México es rico en especies de hongos y es frecuente durante la época de las lluvias ver hongos comestibles a la venta en los mercados populares aunque es importante tomar en cuenta que no estén revueltos mojados ni cortados que la pulpa y el tallo estén apretados no se tienen que deshacer no deben tener cavidades internas ni gusanitos y mucho cuidado si tiene un olor agrio sean viscosos o tengan aspecto gelatinoso pues pueden estar descompuestos el campesino mexicano ha aprendido a diferenciar los hongos desde la época prehispánica y a cada hongo le aplica un nombre que varía de región a región así encontramos trompetas patitas señoritas mantecosos yemitas joletes orejas etcétera en general son blancos rojos amarillos o van del rojo al negro y mención especial merece el huitlacoche u hongo del maíz una delicia de los gourmets un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.